¡Volver! ¡Nerunó! ¡Qué friata! Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platinan mi piel Sentir Que es un soplo la vida Veinte años No es nada Y te busca la palma Y te toca y te suelta Y te acerca y te toca Y tú dices pa' qué ¡Qué bien cantas!